El alcalde de Curumarí, Henry Chacón, le solicita al presidente de la República, Gustavo Petro, intervenga en las amenazas que ha recibido por parte de un comandante del ELN, quien lo declaró objetivo militar, y que esta situación también se ha dado a conocer durante los diálogos de negociación de los acuerdos de paz. El alcalde en el oficio expresó, el presente es con el propósito de informarle que como alcalde del municipio de Curumarí, recibí las amenazas de muerte de parte de alias Fercho, comandante del Ejército de Liberación Nacional ELN, quien opera por la región de nuestro municipio y los municipios de Pailitas, Pelaya, entre otros. El comandante alias Fercho del ELN supuestamente dio la orden de asesinarme por no acceder a sus pretensiones para hacerme supuestamente un juicio, ya que le informaron de que yo soy financiador de las autodefensas y asesino de líderes sociales. Así se lo manifestó a Pedronel Incapié Hernández, quien fue secuestrado el día 6 de agosto del presente año y liberado el día 13 de agosto del mismo año. Pero además, también se lo dijo personalmente a una persona muy cercana, que fue citado para pagar una extorsión. La persona que fue a negociar le dijo a Fercho, que sí, yo era paramilitar y asesino de líderes sociales porque el pueblo de Curumaní me habían elegido en tres periodos distintos para ejercer el cargo de alcalde. Además, según lo manifestado por la persona secuestrada, el comandante Carlos Acosta manifestó que él era de Curumaní y nunca había escuchado de la gente del pueblo de que yo hubiese apoyado a paramilitares y menos asesinar líderes sociales. El jueves 10 de noviembre del presente año, en una reunión en la ciudad de Bogotá, un amigo me dijo personalmente que me cuidara mucho, que él tenía conocimiento que alias Fercho había dado la orden de asesinarme. Pero además de esto, el día 13 de noviembre del presente año, me llamó alguien que trabaja en la administración municipal conmigo y me dijo que alguien le dijo que a él le tenían la orden de asesinarme por parte del ELN. Quiero aprovechar para solicitar las garantías constitucionales para poder ejercer mi derecho como alcalde electo y en ejercicio del municipio de Curumaní. Asimismo, solicitarle su apoyo y acompañamiento para que la Defensoría del Pueblo, Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior me brinden su respaldo y soliciten a los altos mandos del ELN o a sus delegados en la mesa de negociación del Acuerdo de Paz para la Paz Total que se resuelva esta situación difícil por la que estoy atravesando junto a mi familia. Cabe anotar que el mandatario meses anteriores denunció ante este medio de comunicación, persecución política y amenazas de una estructura criminal diferente a la que hoy lo azota. O yo no sé qué está pasando, pero aquí hay un trasfondo grande que es lo que me angustia y me preocupa porque llevo 10 años de mi vida, yo llevo 52 años de vida que nací en medio de conflicto armado porque soy nacido en Curumaní con mucho orgullo, mucha honra y siempre nos ha tildado o de guerrilleros de paramilitares. Yo presté el servicio militar en el año 88 y un día dijo el coronel del ejército en la plaza de armas del batallón de PM-13 en Bogotá, según inteligencia militar hay tres guerrilleros infiltrados en la compañía Caldas. La compañía Caldas, tres guerrilleros, éramos los tres pelados de Curumaní que callamos, terminó el bachillerato y estábamos prestando el servicio militar. Siempre nos ha tildado de lo uno o de lo otro. Desafortunadamente pagamos todos un pueblo por las situaciones y abandono del Estado, pagamos la injusticia de nosotros. Entonces yo creo que aquí lo que veo es esa mala inteligencia, esa falta de capacidad de investigar, que hoy resalto que los periodistas tienen más capacidad de demostrar la verdad en actos como estos y casos como el caso mío, porque lo que uno ve en los programas de los informantes Séptimo Día y otros programas informativos e investigativos de los medios, los periodistas están sacando a la luz pública muchos casos. Y ojalá Dios que permita esto también salga a la luz pública para que se cierre este capítulo amargo de mi vida y de la vida de mi familia. Sin ser condenado y bajo la presunción de inocencia, Henry Chacón ganó la alcaldía de Curumaní por tercera vez. Se posesionó para el periodo 2020-2023, pero con el caso abierto. Fue detenido, puesto a órdenes de la justicia y enviado a prisión en fallo de primera instancia. No obstante, en una decisión de segunda instancia, el juzgado segundo penal le otorgó la libertad tras el recurso del habeas corpus, contenido en el artículo 30 de la Constitución Nacional y reglamentado en el Código de Procedimiento Penal, que tutela la libertad de las personas cuando son capturadas con violación a las garantías constitucionales o legales o se prolongue ilegalmente la privación de la libertad. Cada vez que me lanzo a la alcaldía, me salen los procesos. Cada vez que... Si Henry lo tiene, no es candidato. Y no tengo... Nadie me molesta la vida, ni nadie me persigue, ni nadie me captura. Pero el hecho de ser alcalde, automáticamente me salen capturas por todos lados. Entonces yo creo que aquí lo que uno ve es un trasfondo oscuro detrás de esto y es un tema político. Finalmente, en el documento, el burgomaestre asegura que si el gobierno nacional no le da las garantías necesarias, se verá obligado a abandonar el país junto a sus familiares. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques